La Gobernación de Nariño junto al Programa Nacional de Alimentos realizaron el lanzamiento de la convocatoria Nariño por los ODS basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca llevar desarrollo social a los municipios del departamento. No solo es presentar la propuesta, sino también empoderarse de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y estos cambios que nosotros debemos tener e involucrar tanto a los niños, niñas, jóvenes en nuestros municipios como también empezar a desarrollar procesos en cuanto a este tipo de Objetivos. Básicamente en esta convocatoria nosotros que buscamos hay una ganancia muy grande en el sentido de que hay un beneficio de generar articulación interinstitucional e intersectorial y creo que lo más importante aquí es poder involucrar a las comunidades. Ellos son partícipes fundamentales de este proceso. La convocatoria va dirigida a todos los municipios de Nariño que pueden postular sus proyectos en Hambre Cero, Agua Limpia y Saneamiento, Producción y Consumo Responsable y Acción por el Clima. Tenemos contemplado financiar siete proyectos, pero puede variar. Esto puede depender del monto que soliciten las organizaciones, pues pueden ser de 65 millones a 85 millones y esto dependerá de la solidez técnica que tengan las propuestas que se escogerán entre la Gobernación del Nariño y el Programa Mundial de Alimentos en un comité. Esta iniciativa busca garantizar la seguridad alimentaria y nutrición en el departamento de Nariño.